Música Llámame, que te estoy esperando No te vuelvo a buscar Ni una vez más Porque si no lo haces Conmigo no vas más Porque esta rogadera Aquí se va a acabar Tome la decisión De no rogarte más Porque esta situación No me la aguanto más Te lo vengo diciendo Por todo el corazón Lo digo y lo repito El de mi nuevo son Llámame, que te estoy esperando No te vuelvo a buscar Ni una vez más Porque si no lo haces Conmigo no vas más Porque esta rogadera Aquí se va a acabar Música Tu me rompiste en mi corazón Y lo heriste sin razón Y buscaste la manera Conmigo Régame, que yo solo quiero Ser tu amigo A mi sobrino y a mis padres Con sentimiento Llámame, que te estoy esperando No te vuelvo a buscar Ni una vez más Ni una vez más Porque si no lo haces Conmigo no vas más Porque esta rogadera Aquí se va a acabar Dale, mambo Te lo dice Te lo repite El Willy Se va a acabar 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 Se va a acabar